Corren por el desempate, la collera 12 de la asociación Cachapual, con los pinetes clubes a Valenzuela y Diego Villalobos, y curaron los Maca con 7 puntos. Corren por el desempate, la collera 12 de la asociación Cachapual, con los pinetes clubes a Valenzuela y Diego Villalobos, y curaron los Maca con 7 puntos. Cero voto. Cero voto. Cero voto. Carrera corrida, un punto muerto. Resultado del desempate, está segundo campeón, la collera 12 de la asociación Cachapual, Cristian Valenzuela y Diego Villalobos, y curaron los Maca con 7 más 1 en el desempate. Cero campeón en la collera número 2 de la asociación Cachapual y San Francisco.